Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a platicar de dos ampolletas para diferentes problemas de la marca Shomara. Te voy a mostrar esta y te voy a platicar sobre ella y te voy a mostrar esta. Son las dos que te vengo a mostrar. Hay personas que me estuvieron diciendo que querían ampolletas para la caída del cabello y otras personas que me dijeron que querían ampolletas para el cabello maltratado, para protección y hay de diferentes marcas y el día de hoy te vengo a platicar sobre ellas. Vamos a empezar a platicar primero de estas que son para la caída del cabello. Dice aquí anticaída, loción hidratante auxiliar para prevenir y detener la caída del cabello, para cabello débil que se quiebra. Estas ampolletas las puedes conseguir en distribuidoras de belleza, las puedes conseguir en perfumerías o por línea también las puedes encontrar. Son 12 ampolletas, me costaron 150 pesos, estas que son para la caída del cabello. Vamos a platicar cómo se aplican, cómo se utilizan estas ampolletas. Muchas personas me han estado preguntando cómo se utilizan, cómo las puedo aplicar, cada cuando las aplico, vamos a platicar sobre eso. Estas son ampolletas, te voy a mostrar una para que las conozcas. Estas son ampolletas, hay unas que vienen, depende la marca de plástico y otras que vienen de vidrio. Viene así, la partes por aquí, utilizas una servilleta, algo para que no te vayas a cortar y ya después empiezas a abrir tu cabello y empiezas a aplicar en el cuero cabelludo dando masajes, dando masajes, haciendo partiditos y dando masajes en todo el cabello. Lo que te sobre lo aplicas en lo largo del cabello. Estas que son para la caída del cabello se deben de utilizar tres veces por semana, deben estarlas utilizando durante un mes. Después de un mes, ya después las utilizas dos veces por semana, otro mes y después al siguiente mes nada más una vez por semana y así de mantenimiento durante mucho tiempo. Son muy buenas las ampolletas porque van directamente en el cuero cabelludo y penetran más a profundidad para fortalecer el folículo piloso y hacer que tu cabello se fortalezca y te ayuda bastante. Son muy buenas, te las recomiendo. Fácil de conseguir, ya te platiqué dónde las puedes conseguir y te platiqué también cuánto cuestan. Ahora te voy a platicar sobre estas que son con aceite de argán. Estas son especialmente para cabello maltratado, ayudan a reestructurar tu cabello, a repararlo porque tiene aceite de argán y otros ingredientes muy buenos. Estas vienen así. Estas me costaron 180 pesos. También son en base de vidrio muy parecidas, pero estas se aplican diferente que las otras que te acabo de platicar de la caída del cabello. Estas se aplican distinto. Estas se aplican de la mitad hacia abajo, dejando un pedacito así, poquito más de arriba de la mitad hacia abajo, aplicas, das masajito y te la vas dejando ahí en el cabello. Esas no se aplican directamente en el cuero cabelludo. Si quieres aplicar, puedes aplicar unas gotitas y dar un masajito, pero muy leve. No toda la ampolleta ni mucha cantidad. Es más recomendable para ayudar a reparar el cabello de medios a puntas o de aquí hacia abajo. Si tienes mucho cabello, tienes que utilizar dos ampolletas y si lo tienes muy largo, tienes que utilizar. Depende la cantidad de cabello que tengas. Son muy buenas. Estas las tienes que aplicar dos veces por semana, durante un mes también, para estar ayudando a tu cabello a que se vaya reestructurando, se vaya recuperando de procesos químicos. ¿Qué ha pasado? Hay personas que a veces tienen el cabello súper maltratado, reseco, sin brillo, opaco, se les ve como un cabello. Me decía una persona, parece mi cabello que tengo un estropajo, pues a veces sí se ve el cabello muy maltratado porque no lo cuidas, no lo proteges. Cuando haces procesos químicos o te hacen o cosas así, es muy importante la protección y después seguir dando mantenimiento al cabello, protegiéndolo para que se vaya reparando de todo el proceso que pasó. Es muy importante, por eso te vengo a recomendar estas que son con aceite de argán. Ya te dije, 182 pesos, 150 pesos para la caída del cabello. Se aplican un poquito diferente, ninguna se enjuaga, se dejan ahí hasta que vuelves a lavar tu cabello. Hay personas que me dicen, las dejo 15 minutos, 20 minutos, media hora y cuánto tiempo las tengo que dejar y después cuánto duro para lavar mi cabello. El cabello se lava hasta que te vuelvas a bañar al día siguiente o ya si duras dos días sin bañarte, sin lavar tu cabello. No sé, hay personas que dicen que no lavan su cabello todos los días, entonces ya te lo dejas así. Ya como tú decidas estarte lavando tu cabello. Por eso te digo que es muy importante que estés aplicando correctamente. Si aplicas una sola ampolleta para la caída del cabello, no te va a ayudar a que se detenga la caída del cabello. Si aplicas una sola ampolleta para ayudar a que tu cabello se recupere, se reestructure, tampoco te va a ayudar. Tienes que ser constante y estar aplicando como te expliqué para matar cambios y que te vaya ayudando. Y aparte puedes aplicarlo en tus puntas después de aplicarlas. Claro que sí, si estás acostumbrado a una crema para peinar, un tratamiento, puedes aplicarlo en tus puntas normalmente como acostumbras. Pues muchas gracias por ver, por estar aquí. Es lo que te venía a platicar el día de hoy, recomendarte estas ampolletas. Muchas personas han estado diciendo que les platique sobre ampolletas de diferentes precios y diferentes marcas. Hay ampolletas que una sola ampolleta sale $100 pesos. Son ampolletas más costosas que vienen en diferente concentración para reparar el cabello. Hay personas que les gustan las cosas económicas, personas que no les gustan las cosas económicas. Estas son económicas, hay otras un poquito más costosas y hay otras súper costosas. Déjame aquí en los comentarios de cuáles te interesa o para qué te gustaría. Hay ampolletas para proteger tu color del cabello, hay ampolletas que te ayudan para diferentes cosas. Déjame aquí abajo en los comentarios. Pues muchísimas gracias, me despido. Espero que me haya ganado todito arriba y cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.